Te escuchaban las tibias y los perones rozándose, chocando con los rayos y los cúbitos. La imaginación bailaba con los muertos mientras la Catrina se desnudaba y se oían sus huesos. De veras que se oían, mira, haz así los ojos y vas a ver sus huesos. La Galería Casa de la Nube y Diabluna Ediciones presentaron el libro No sé andar en bicicleta, de la poeta Rocío Franco López, el miércoles 28. Un libro que habla de la vida, la realidad que va más allá de la imaginación y nos enfrenta a los juegos de infancia, comenta la autora. Por lo general, pues sí es cierto, no estoy pensando en nadie más y no tengo una idea en la cabeza, pero me estoy cuestionando siempre qué estoy haciendo, qué es lo que quiero que diga, cómo quiero que lo diga, con qué tono, con qué color, con qué no. El poemario surge de no saber andar en bicicleta y cuando se aprende, descubres que el cuerpo tiene su propia autonomía y al mismo tiempo aprendes que tiene independencia, libertad, agrega la autora. Yo elaboré como una idea, un poco qué es lo que tiene que ver con el poemario, de que quizás cuando eres niño y aprendes a andar en bicicleta, te desprendes como de muchas cosas, una de ellas como te desprendes de ese vínculo que te ata como a tu padre o a tu madre o a ambos y que te hace como un apéndice de ellos. Romperemos un pilar para ver a doña Maura, que se esconde tras las rejas de su anciana amargura, no soporta a los niños pero les vende dulces, pubigoms de tutti-frutti, motitas de plátano, pulparindos de pulpa agridulce y picocita, duvalines irresistibles de fresa y avellana. La segunda propuesta del poemario es retratar y guardar las vivencias como en una fotografía, haciendo alusión a programas infantiles y contextos sociales. A lo largo del poemario quería yo hacer como ese, un amigo que leyó algunos poemas, me decía es que me gusta porque son como postales, o sea como muchas cosas ahí metidas, y le decía pues sí porque lo que me propuse también al escribirlo era que fuera como un álbum de fotos, o sea todos cuando somos adultos tenemos por ahí, o no tan adultos tenemos siempre un álbum de fotos que te recuerda a tu infancia, de cosas que hiciste cuando eras niño. Algunos más son diálogos internos en el cambio de la infancia a la madurez, una edición artesanal de no se andar en bicicletas de lectura muy digerible. Para Sistema de Noticias, Edith López.